Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tides Helios. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme, me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también en la región metropolitana, en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl, y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en uno de estos días calurosos, por no decir calurosísimos. Y siempre me gusta pasearme por mi jardín, observarlo. Hace tiempo que murió un copihue que tenía acá. No sé si eso tendrá que ver con el cambio climático o no, con las condiciones más extremas de calor o no. Un copihue que cuidaba con mucho afecto. Y me encontré con unos poemas de Jorge Tellier, que siempre suelo revisitar, el poeta sureño Lautaro, un exiliado en Santiago, porque tuvo que venirse a estudiar acá, Santiago, y echada de menos, obviamente, el sur. No sé si este poema lo escribió cuando ya llovía menos en Santiago, cuando ya empezó a llover menos, pero de todas maneras era menos lluvia que la del sur. Y tiene unos versos muy hermosos, Jorge Tellier, en el poema, que dice, daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia. Y termina en el poema diciendo, daría no sé cuánto por descansar en la tierra con las frías monedas de plata de la lluvia, cerrándome los ojos. Nostalgia de la lluvia. ¿Qué ha pasado con la lluvia? En Santiago, nos quejamos primero de que teníamos cada vez menos lluvia. Los más viejos, les decíamos a nuestros hijos, antes llovía así, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Ahora son lluvias mezquinas. Y de pronto, una lluvia casi diluvio, fueron dos días, me parece que fueron en el mes de junio, si no me equivoco, el mes de julio, 21 y 26 de julio, una lluvia impresionante que nos desconcertó a todos. Y ahora estas olas de calor extrema que se están manifestando, sobre todo con altas temperaturas en la región metropolitana, en O'Higgins, en la Araucanía y también en la región de los ríos. El Maule también, etcétera. El Ñule también tiene temperaturas altas, pero no tan altas. Se ha llegado a tener temperaturas extremas. Se dice que el jueves podríamos tener 39 grados. Estos eventos extremos, extremos climáticos, despiertan muchas interpretaciones. Desde luego, hay una tentación apocalíptica, hay que decirlo con todas sus letras, ser apocalíptico hoy día es como lo más cercano a ser realista, por los efectos del cambio climático. Pero también se le echa la culpa al niño, otros dicen que no es el niño, uno escucha distintas opiniones y también de los llamados expertos o científicos. Y por eso que hoy día vine a conversar conmigo al Jardín un PhD en Ciencias Climáticas, un académico de Geofísica de la Universidad de Concepción, se ha especializado en variedad climática en América del Sur, en Meteorología y Climatología, en Energías Renovables. Él es Martín Jack, investigador también del Centro Copas y CR2 asociados con la Universidad de Concepción. Martín, muchas gracias por haber venido en esta tarde tan calurosa aquí a mi jardín. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar sobre estos temas que son tan contingentes. Uno siempre habla del tiempo, ¿verdad? Pero últimamente hemos hablado más del clima, del cambio climático y de estos extremos, como tú mencionabas. Gracias también por esa introducción de Teliano. Muy linda esas palabras que nos llevan a la lluvia del sur. A la lluvia, a la nostalgia de la aldea, etcétera, 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 ¿no? A todos los sureños que en Santiago de alguna manera siguen siendo en su alma sureños, ¿no? Y recuerdan la magia, el sur, el clima, etcétera. Ahora, te leí una columna en la que tú hablabas, Martín, una columna de opinión sobre la variedad de eventos extremos en Chile. Estas oleadas de calor son parte de una variedad de eventos extremos. O sea, tornados, tromas marinas, heladas, olas de calor, como la que tenemos ahora en verano, precipitaciones extremas, lo que hablaba yo recién. A ver, ¿esta variedad de eventos extremos siempre han existido? ¿O es un fenómeno de hoy? Esa es la primera pregunta que quería hacerte. Sí, muy buena pregunta porque a mí me encanta también introducir las conversaciones sobre este tema diciendo que el clima, y el clima comprendido como estas condiciones promediadas de largo plazo son en realidad las condiciones que esperamos en un lugar, el clima es pura variabilidad y si nos vamos a la escala de tiempo mucho más corta y vemos lo que pasa día a día, incluso lo que pasa dentro de un día, hora a hora, eso ya es la meteorología, es el dominio de la meteorología que es una ciencia hermana con la climatología y eso también es pura variabilidad, todo es dinámico y nada es estático en este sistema que está inmerso, ¿verdad? en este fluido que es la atmósfera que a su vez también se conecta con otros fluidos, el océano es fundamental también para poder entender lo que sucede con el clima en plazos cortos y plazos largos. Así que todo se mueve, ese es nuestro laboratorio para quienes estudiamos la Tierra y particularmente estos fluidos, la atmósfera y los océanos. Así que... Sí, disculpa, para tomar el punto, los eventos extremos que mencionaba en general son eventos que siempre han existido, por supuesto, por definición, porque tenemos condiciones promedio, condiciones que se dan de forma mucho más frecuente y tenemos condiciones excepcionales justamente porque estamos en un sistema muy dinámico y eso siempre ha existido. Ahora, por supuesto, estos extremos pueden cambiar en su magnitud, en su intensidad y en su duración, así que las olas de calor se pueden volver más duraderas, se pueden volver más extremas y eso es consistente con un clima, unas condiciones generales que van evolucionando hacia un nuevo estado en un estado perturbado como es este del cambio climático. Hay quienes, por ejemplo, denominan a los tornados como eventos extremos, alguna vez conversaba con una colega hace algunos meses y me decía, mira, yo en realidad no lo calificaría de evento extremo porque es un fenómeno, es un fenómeno infrecuente y es un fenómeno que ciertamente tiene muchos impactos, pero no es que uno hable así de de tornado solamente como algo extremo. Son infrecuentes y puede haber de distinta intensidad, pero digamos que son en sí un tipo de animal en esta fauna de eventos que sean que tú los mencionabas en esta introducción. En esa misma columna tú decías algo, una frase bien interesante, decía, la naturaleza en Chile nunca duerme y nosotros debemos aprender, creo que copié bien la frase, a controlar o acompañar sus vigilias. ¿Qué quieres decir con eso? La naturaleza es que no nunca duerme, es una naturaleza estresada o es que realmente la naturaleza nunca duerme, es decir, nunca descansa. Claro, ahí pensando un poco como la canción de Sinatra, ¿no? La ciudad que nunca duerme cuando le canta a novedor. yo pienso en la naturaleza que nunca duerme en particular justamente porque en esta variabilidad, en este baile que tiene el clima y que tiene la meteorología, por supuesto está todo siempre en movimiento pero particularmente esa frase también tiene un guiño hacia otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Que se escapan de mi dominio pero que son de los colegas que trabajan acá en las oficinas al lado mío que es por ejemplo la sismología. En Chile estamos, ¿verdad? Siempre muy atentos y alertas a este tipo de fenómenos excepcionales que puedan llegar y que nos han enseñado ¿verdad? A, bueno, a tener que lidiar con ellos y estar también más preparados, ¿no? A fuerza de nada, de repetición, ¿verdad? De este tipo de fenómenos y la meteorología es parecida. Hay una gama tan amplia de eventos extremos y sus consecuencias son tan diversas y a veces nefastas que tenemos que estar siempre muy atentos y acompañar entonces cuando la naturaleza se despierta. Se habló mucho durante un tiempo, durante varios meses, se habló, se dio un reportaje sobre el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Aquí siempre es bueno aclararlo científicamente porque se van instalando ideas en el sentido común. El niño, el niño, el niño, se le echa toda la culpa al niño. Ahora, yo entiendo que el niño algunas veces ha producido, la mitad de las veces produce temperaturas más altas, pero la mitad de las veces produce temperaturas más bajas. ¿Qué pasó con el niño? ¿Cuánta culpa tiene el niño en esta oleada de cada dolor? ¿Es uno de los factores o el factor más preponderante en lo que ha pasado este año por lo que pasó, que venía ya pasando en el hemisferio norte, lo que pasó en Brasil, que se llegó a temperaturas de 44 grados, etcétera? Sí, efectivamente en este este funcional, ¿verdad? del sistema climático, que yo digo que es pura variabilidad, eminentemente cambio. Hay otra analogía que me parece muy bonita de colegas que la han escrito así también, que hay ciertos modos de funcionar del clima. Uno puede, en una visión también que tenían los primeros científicos y muy acorde a las modas del siglo XIX, uno trataba de explicar esto de forma muy mecanicista, entonces uno dice hay ciertos modos de operación del clima y es por eso también que nosotros definimos algo que se llama modos de variabilidad del clima. O sea, hay ciertos cambios que se pasan de forma preferencial en esta máquina climática y uno de esos se llama el niño oscilación del sur, que es un modo que domina la variabilidad interanual del clima, o sea, cómo cambia el clima año a año. Y tiene dos fases, una que es la fase cálida y otra que es la fase fría y se llaman así porque en la fase cálida o en la fase fría respectivamente tenemos condiciones anormalmente cálidas en el Pacífico Tropical, en grandes extensiones, miles de kilómetros en el Pacífico Tropical frente a las costas de Perú y de Ecuador. Y aunque eso está relativamente lejos, bastante lejos, digamos, del centro de Chile, por ejemplo, esas condiciones en el Océano Pacífico que son persistentes y duran por varios meses, así que uno puede catalogar un año como un año el niño o un año la niña, esas condiciones pueden establecer entonces anomalías, desviaciones del clima en temperatura o en precipitación. Es así, por ejemplo, que históricamente los inviernos del niño han sido inviernos que nosotros tenemos relacionados, históricamente, con inviernos lluviosos en Chile Central. Y luego hay cierta percepción de que, por ejemplo, los veranos del niño pueden ser años cálidos, también voy a hablar, voy a referir a Chile Centro Sur. Hay cierta percepción de que los años del niño, insisto, son años cálidos en Chile Centro Sur, particularmente en el verano, así que había mucho respeto a lo que podía pasar este verano. Y la verdad es que este verano no ha sido particularmente caluroso, si consideramos que el verano empieza en diciembre y vamos ahora ya finalizando enero, hemos tenido un verano más bien frío en las temperaturas máximas y es un poco contradictorio decirlo ahora porque estamos en medio de una bala de calor, ¿verdad? O de condiciones muy cálidas, entonces eso altera un poco nuestra percepción. Pero es muy cierto lo que tú decías, los veranos del niño no son eminentemente cálidos y sin embargo puede haber periodos dentro de ese verano que son particularmente cálidos con temperaturas que llegan a los 40 grados como sucedió ayer, por ejemplo. Así que uno se pregunta, bueno, ¿qué induce eso? Los eventos muy extremos de temperaturas de 40 grados tienen que ver entonces con la configuración de la atmósfera de ese momento y a eso es lo que yo me refería antes como meteorología, es lo que pasa digamos en las escalas cortas de tiempo. Ahora, para no ser tan centralistas y estar enfocados solo en la región metropolitana y Chile centro-sur que ahí se aglomera una gran cantidad, una gran porción de la población, para quienes viven en el extremo norte de Chile, ciertamente un verano del niño es un verano cálido y eso es porque la temperatura superficial del mar también aumenta sustancialmente en las costas del norte de Chile así que eso lo puede constatar cualquier persona que viva allá y seguramente también los bañistas que han estado visitando ese lugar en la costa de Chile durante condiciones del niño es mucho más cálida y por eso también allá se han registrado muchas olas de carro. ¿Y todavía estamos dentro de la... a ver, dentro del efecto del paso del niño estamos ya... o el niño se está yendo o todavía estamos dentro de eso? Estamos, estamos en una condición del niño y esto tiene estas escalas justamente interanuales esto se estaba formando hace un año y tarda meses en constituirse esa gran mancha cálida en el Pacífico Ecuatorial hay que pensar que son volúmenes inconmensurables de agua que aumentan su temperatura y eso entonces es un fenómeno que tiene mucha inercia y se demora del orden de meses y también para poder desaparecer y pasar a condiciones neutras se demora también varios meses y justamente la proyección es que hacia otoño empiezan a decaer estas condiciones y la probabilidad entonces de que tengamos una situación neutra en los siguientes meses empieza a aumentar a partir del otoño pero digamos que este evento del niño va a ir decayendo suavemente justamente con la transición del verano hacia el otoño a ver entonces uno podría decir que estas temperaturas extremas no son la manifestación evidente del cambio climático o si la verdad es que a la mayoría de la gente no le gusta tener una respuesta en vivo la verdad y lamentablemente los climatólogos muchas veces damos ese tipo de respuestas que no son tan concluyentes yo digo eso porque ciertamente en esta situación en que estamos donde hay un nuevo régimen climático y esto producto de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una atmósfera global que ha aumentado su temperatura en más de un grado desde el periodo preindustrial ciertamente eso tiene una incidencia en todo el mundo y particularmente en los eventos extremos eso está muy probado así que hay una parte de los eventos extremos que refleja eso que esto sucede en una nueva condición pero también por ejemplo esta variabilidad interanual de la que hablábamos es un factor o un ingrediente adicional a esta tendencia a largo plazo que es el cambio climático y sobre eso uno tiene una condición atmosférica que uno podría decir es la guinda de la torta para los eventos extremos es un gatillante de condiciones muy particulares que se dan en momentos también muy puntuales y eso no tiene necesariamente que ver con el cambio climático ni con el niño es parte de esta cualidad veleidosa de la atmósfera que es caótica es una evolución caótica entonces hay una superposición de factores que finalmente gatillan un evento extremo y las olas de calor son muy ilustrativas para eso porque uno se puede imaginar bien esta tendencia de calentamiento sostenido y muy paulatino y muy firme y luego uno se puede imaginar también sobre eso una variación de años más cálidos y más fríos y eso en Chile es muy notorio la variabilidad interanual es muy notoria y luego uno se puede imaginar una condición meteorológica de esas que se anuncian en los diagnósticos del tiempo muy excepcional y si todo eso se conjuga tenemos un evento extremo en este caso una ola de calor así que en parte es cambio climático en parte es una condición particular de este año pero este año no está siendo favorable para altas temperaturas y en parte es la meteorología Martín por lo que tú estás diciendo la climatología tiene que ver con eventos veleidosos has hablado de ambigüedad me imagino que para ser climatólogo se requiere un tipo de personalidad me imagino que hay científicos que prefieren trabajar conciencia donde hay certezas más claras esto es muy heraclitiano por decirlo muy de heráclito el devenir que cambia el filósofo del devenir uno se baña dos veces en el mismo río ¿qué tipo de personalidad hay que tener o predisposición anímica para trabajar como climatólogo crees tú o temperamento bueno hay que sí hay que tener una admiración por la naturaleza muy grande ciertamente nosotros cuando conversamos con los estudiantes o personas o personas que están interesadas en estudiar estas disciplinas hacemos énfasis en eso que nuestro laboratorio es la naturaleza en general ¿sí? ahora eso también puede sonar como es el caso de la astronomía ¿verdad? muy poético y quienes entran a estudiar astronomía piensan bueno pasaré muchas noches observando el cielo nocturno y la verdad es que tanto astrónomos como meteorólogos climatólogos geofísicos pasamos mucho tiempo frente al computador así que eso es porque necesitamos analizar datos hacemos muchos análisis de datos mucha estadística en el caso de la climatología y también se realizan simulaciones por ejemplo todo eso requiere tener herramientas desarrolladas herramientas computacionales que están basadas en la física y las matemáticas y me refiero a que eso también es parte de lo que se necesita tener para dedicarse a esto ¿verdad? una tendencia una fascinación por esta ciencia y a pesar de que yo he hecho ese énfasis de que de que esta ciencia es tan desafiante en el sentido de que de que pareciera ser que la atmósfera tiene una voluntad propia y no se deja de velar la verdad es que es sorprendente que si podamos estudiarla y anticipar cómo va a evolucionar la atmósfera incluso cómo va a evolucionar el clima en distintas escalas de tiempo y con una gran precisión a pesar de todo lo que se critica a quienes se dedican a la meteorología por ejemplo y eso es parte de una un desarrollo sostenido de la ciencia basada en observaciones y en mucha teoría pero luego tenemos que lidiar con con la incertidumbre que tiene que ver con capacidad de observar la verdad y también tenemos que lidiar con que nuestras ecuaciones no permiten definir completamente y sin ambigüedad cómo va a evolucionar esto en escalas de tiempo largas pero eso es parte del caos y es algo muy bonito también que surge en parte motivado por la ciencia atmosférica y bueno se ha ido también a otras tramas de la ciencia bueno lo que tú decías me imagino que el desarrollo de la climatología del siglo XX ha sido muy fuerte o no sé si vertiginoso pero han habido avances gigantescos en relación a lo que era un climatólogo o meteorólogo del siglo XIX ¿cuál ha sido la inflexión o los cambios o los saltos más grandes de esa ciencia los últimos saltos importantes que ha tenido esa ciencia? Hay varios y digamos que esta ciencia nace formalmente por lo que entendemos como ciencia digamos a comienzos del siglo XIX pero ya hay discusiones sobre sobre meteorología de mucho antes de verdad los filósofos griegos ya se ocupaban de la meteorología y el término nace de ahí porque bueno ¿qué nos llama más la atención que justamente lo que está pasando sobre nuestras cabezas día a día es algo que siempre concita interés pero si nos remitimos a la evolución en las últimas décadas es interesante notar que si bien la teoría para poder describir la evolución del tiempo atmosférico existía ya tempranamente digamos en una en una porción temprana del siglo XX no había la capacidad computacional para poder implementar esto y por ahí algún científico eh dislumbraba una gran sala así como de concierto con muchas personas haciendo cálculos eh paralelamente a partir de de ecuaciones y también de observaciones meteorológicas para poder eh generar un cómputo rápido pero se dieron cuenta que eso era completamente inviable y recién con eh el desarrollo de computadores suficientemente potentes eh es que se puede tener pronósticos meteorológicos que sean útiles o sea que lleguen antes de lo que viene eh uno del horizonte de pronóstico ¿no? así que eso es una gran revolución justamente el desarrollo de la computación ahora la meteorología se basa eh también en observaciones eh observaciones in situ de distintas variables atmosféricas de la temperatura de la precipitación de la presión del viento de la humedad eh y es muy bonito pensar que esta ciencia entonces es un gran esfuerzo colaborativo cuando uno dice eh la temperatura media global ha aumentado un grado desde la revolución industrial es porque ha habido no sé cuántos son pero cientos de miles de personas históricamente haciendo observaciones día a día en distintos puntos en distintos lugares en condiciones muy extremas en faros en el ártico en la antártica gente que sale a hacer anotaciones a mano eh todos los días muchas veces al día eh y eso es ciertamente un gran esfuerzo y ahí otra revolución importante es el el advenimiento de la de la época satelital a fines de los años 70 cuando eh se pusieron entonces en en órbita eh sensores en los satélites que permiten observar eh el cielo o sea y no solo el cielo bueno todas las superficies terrestres eh y esa información ahora la tenemos casi en tiempo real al punto de que uno puede entonces entrar a una página de internet y tener esta macro selfie verse desde el espacio eh así como nos ven los distintos sensores eh casi en tiempo real y en muchas variables distintas eso también es una revolución muy importante estoy caminando por el jardín con Martín Jack académico de geofísica de la Universidad de Concepción investigador de copas y CR2 variedad climática en América del Sur dinámica del clima hemos hablado de meteorología de climatología no hablamos de otro fenómeno particular entre los fenómenos que influye hablamos del niño pero también está el puelche que eso es más autóctono eh su nombre lo indica ¿no es cierto? eh ¿cuánto influye? entiendo que el puelche viene de la corillera a los Andes eh desde el sur ¿no? eh ¿cuánto influye el puelche? ¿qué es lo que es el puelche? explícanos un poco eso y si puede estar influyendo en lo que está pasando con la ola de calor o no o el puelche no tiene nada que ver con esto sí de todas formas es un elemento fundamental cuando esas ola de calor se registran en esta zona del del sur de Chile eh estoy pensando ahora en la región donde yo estoy en el vio vio en Ñuble eh y también tiene manifestaciones hacia los ríos los lagos incluso el puelche es una denominación eh digamos regional de esta zona de este viento del este como el nombre lo indica ¿verdad? el puelche es la gente del este los que vivían allí en de los Andes ¿verdad? eh y este viento del este que es seco es cálido y y se siente entonces en los valles cordilleranos en esta zona eh dinámicamente es muy parecido a un fenómeno que existe en la la zona central particularmente en la región metropolitana en el cajón del Maipo que es el raco el viento raco y que más al norte se llama terral eh son configuraciones parecidas entonces es viento que que desciende por los valles cordilleranos y se siente entonces muy seco y cálido y ahí entonces este viento es muy relevante en esta zona porque una de las condiciones para que haya ola de calor es que haya mucha radiación solar que aporte ese calentamiento y justamente cuando tenemos este viento del este vemos que todas las nubes que existen en esta zona y particularmente la nubosidad costera que es muy persistente en Chile se disipa es como tener un un secador de hecho en inglés el nombre de estos vientos es bueno un término alemán que es como un secador de pelo ¿sí? y eso disipa todas las nubes eh y eso genera entonces muy alta radiación que es lo que está sucediendo estos días muy alta radiación pero también hay una compresión del aire eh y en ese proceso de comprimir el aire el aire se calienta se seca y es la condición que tenemos entonces regionalmente así que es un factor fundamental para para eh la intensidad y para la persistencia de estas olas de calor ¿qué va a pasar con las eh las eh monedas de la lluvia de la que hablaba en el invierno que viene ¿cómo se prevé el invierno? a pesar de que estas lluvias tuvieron efectos dramáticos es cierto en algunos sectores más vulnerables ahí no hablamos de bueno hay temas que tienen que ver con eh disposiciones territoriales donde se ha urbanizado en la ciudad en lugares todo eso habría que revisarlo completo ¿no es cierto? en gran parte de nuestro territorio eh 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 pero aparte de los efectos dramáticos obviamente que uno celebró eh la lluvia el regreso de la lluvia en en plenitud ¿qué va a pasar o cómo se vislumbra o qué elementos podemos vislumbrar del invierno que viene ahora? ajá bueno eh estamos en un periodo de mega sequía desde hace catorce años más o menos ¿sí? eh eso significa que en seguidilla todos los inviernos que hemos tenido también en la zona centro-sur han sido inviernos relativamente secos y ahí nos referimos cuando decimos relativamente nos referimos a esta a esta norma que es un el clima el periodo de largo plazo y nos encontramos con el invierno del año pasado que en la región del Maule por ejemplo y en torno a Santiago ha tenido registros mucho más altos que los inviernos precedentes en parte porque hubo estos dos eventos muy extremos de precipitación muy muy intensa y eso da un respiro porque la discusión es bueno se acaba la mega sequía con eso la verdad es que en términos de precipitación hemos tenido un respiro 2023 fue un año benévolo en ese sentido aunque seguimos con déficit de precipitación un poco más al sur cuando uno mira Concepción Valdivia estamos como en un año relativamente normal pero un poquito seco y me refiero a esto a este contexto porque cuando la pregunta es qué va a pasar en el invierno la respuesta es primero es bueno todavía falta un poco para el invierno así que tenemos que esperar al menos al otoño para ver cuáles son las condiciones de gran escala pero la tendencia de largo plazo y esto viene hace décadas muy notoriamente desde la década de los 2010 es que la precipitación está decayendo fuertemente en Chile central y Chile el sur de Chile también así que lo que hemos vivido en los últimos 10 años es un vistazo de lo que va a suceder hacia fin de siglo va a cambiar el clima y justamente esto que nos parece muy anómalo ahora va a ser la norma del futuro hay que tener eso muy en cuenta así que en gran probabilidad esperamos que si bien van a haber años lluviosos inviernos lluviosos y vamos a ver el Mapocho por ejemplo y otros ríos verdad muy caudalosos la tendencia de largo plazo pensando en fin de siglo es de disminución muy considerable es decir el poema Etería lamentablemente va a ser un poema que van a leer los niños del futuro y lo van a recitar no es cierto daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia vamos a tener nostalgia a la lluvia una nostalgia aumentada una nostalgia aumentada yo te quiero agradecer Martín esta interesantísima conversación que nos ha permitido entender mejor los eventos climáticos que estamos viviendo ahora pero también algunos algunas dimensiones de la fascinante ciencia climatológica la climatología gracias por esta conversación Martín Jack académico de geofísica Universidad de Concepción en este pequeño jardín del fin del mundo un gusto haber conversado contigo esta tarde Martín gracias gracias a ustedes por la invitación y bueno un saludo para todos quienes nos escuchan hasta otra oportunidad nos encontraremos de todas maneras nosotros nos veremos queridos revividentes mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín estresado hoy día particularmente por la ola de calor hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica en Radio Pauta